Ya no me quieres como me querías, tú no, ya no, no, ya no Ya no me miras como me mirabas, tú no, ya no, no, ya no Ya no me besas como me besabas, tú no, ya no, no, ya no Ya no me abrazas como me abrazabas, ya no Ya no me mimas como me mimabas, tú no, ya no, no, ya no Ya no me aprietas como me apretabas, tú no, ya no, no, ya no Ya no me arrimas como te arrimabas tú, no, ya, no, no, ya, no No me apapachas como me apapachabas tú Gira la ruleta de la vida, gira la ruleta sin parar Todos en el juego de la vida, todos esperándole ganar Pero yo no tuve tanta suerte, no gané salí perdedor Aposté a ganar tu corazón, solo me diste un coscorrón Me quitaste de pronto tu calor Y hoy me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Sin tu amor Ya no me haces lo que me hacías tú, no, ya, no, no, ya, no Ya no me muerdes como no mordías tú, no, ya, no, no, ya, no Ya no me tocas como me apapachabas tú, no, ya, no, no, ya, no No me enamoras como me enamorabas tú Gira la ruleta de la vida, gira la ruleta sin parar Todos en el juego de la vida, todos esperándole ganar Pero yo no tuve tanta suerte, no gané salí perdedor Aposté a ganar tu corazón, solo me diste un coscorrón Me quitaste de pronto tu calor Y hoy me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Sin tu amor Ya no me encimas como te me encimabas tú, ya, no, no, ya, no Ya no me enseñas lo que me enseñabas tú, no, ya, no, no, ya, no Ya no me metes la lengua en la oreja, tú, no, ya, no, no, ya, no Ya no me como me, ya, no Ya no me encimabas tú, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no